Así vino mi clienta, ella llegó a las 8 y media de la mañana y luego de haberle retirado su gel semipermanente, le voy a hacer un mantenimiento de poligel. Estuve utilizando este poligel que es una maravilla porque tiene muy buena consistencia, así que si compras productos económicos, este es el que te recomiendo. Aquí en Cuba se utiliza muchísimo este tipo de productos. Recuerden siempre aplicar el primer y una capa de gel antes de aplicar el poligel. Y así quedó este maravilloso diseño, con ella terminé luego de una hora y media porque le arreglé los pies también. Así llegó mi segunda clienta, luego de 25 días, yo le hago aplicación de base Rubber en sus uñas naturales. Y luego de haberle realizado su limpieza en sus uñas naturales, de haberle retirado totalmente la cutícula y haberle aplicado la primera capa de base Rubber. Segó sus uñitas en lámpara y luego voy a aplicar la segunda capa de base Rubber un poquito más considerable. Haciendo estos ligeros movimientos, fíjense bien en el video, esto es para que quede una nivelación perfecta. Luego ocupando un pincel liner voy a ir moviendo este producto hacia cerca de su área de cutícula y laterales. Y mi clienta prácticamente me pidió el mismo diseño anterior, así quedó.